Bueno, estamos cumpliendo, se está cumpliendo 102 años de la aparición de la Virgen de Fátima en Portugal a los tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta. Y bueno, la capilla lleva el nombre de Nuestra Señora de Fátima y estamos celebrando las fiestas patronales. Quería aclarar que este año es un año de gracia para la Argentina porque además de todos estos festejos también ha llegado una réplica de la Virgen de Fátima desde Portugal, una de las tres réplicas. Así que estamos recibiendo muchas bendiciones. La imagen va a recorrer las distintas provincias, las distintas parroquias, se va a quedar unos cuantos meses. Con respecto a nuestras actividades, armamos un triduo. El sábado 11 realizamos una procesión con la Virgen en Andas por las calles del barrio. Ayer tuvimos una hora santa con la exposición del Santísimo Sacramento del Altar y la adoración del mismo. Y hoy los niños de catequesis van a ofrecer un rosario viviente en honor a la Virgen. Bueno, todo esto que se hace, como usted dice, es en honor a la Virgen. Y lo que hacen hoy, específicamente, ¿qué es? Los niños van a representar los distintos misterios gozosos, hoy corresponden los misterios gozosos, que tienen que ver con todo el nacimiento de Jesús. Luego se van a hacer algunas reflexiones sobre el milagro de la Virgen de Fátima y se va a rezar el rosario. Hoy vamos a sumarnos al millón de rosarios que se esperan rezar en todo el mundo en el día de hoy durante las 24 horas, 13 de mayo. Así que, bueno, los niños le van a regalar una lluvia de rosas a la Virgen, lluvia de rosas. La Virgen ha manifestado que cada Ave María es una rosa que se le regala. Así que el rosario completo es una lluvia de rosas para ella y pensamos que la Virgen hoy va a sonreír.